Estabas emocionado Algo, pero mira, quito más yo ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo video Amigos, muy buenos días, ¿cómo han estado? ¿Cómo será pasar esta semana? Bienvenidos a un nuevo video Y si este video te gusta, regálame un like, es que apoyas demasiado Los hacemos videos con este bonito like También sígueme en Instagram, Facebook y Twitter como LibanDeBW Ahí pongo un poquito de cotorreo Y bueno amigos, pues en este video tenemos de nuevo De nuevo a la estrella Al que casi nunca quiere salir Ah, bueno Ahorita se los pone esto que está ocupado Bueno, pues estamos de regreso con el Julián Y nada más como está ahí serio mirando el detalle Que le vamos a poner el día de hoy Hoy le vamos a aplicar en el parabrisa El producto de Pinauto que es para quitar la lluvia ácida Que el Julián sí tiene bastantito En todo Y de hecho ando mirando que también Oye, ¿por qué te pasa eso a ti? Pero eso ya tiene tiempo Pero al mío no tiene y no le hago nada en particular No sé O le cayó de lo de antes del popo, no sé Porque ya tiene tiempo que lo tiene ¿Qué es eso? Como dos años Bueno, pues el día de hoy le vamos a poner el producto Para ver qué tanto y si quita todo La lluvia ácida que tiene en el parabrisas Ciertamente nunca lo he probado Yo nunca he tenido ese detalle Y con el Julián está Pues sobre todo en frente Que se nota muchísimo Y más por tu plumilla Porque limpia parte del Y se escucha Como raspa De hecho creo que no se va a notar bien Pero toda esta parte Se ve como pasa la plumilla Y esta zona sí se ve demasiado manchada Así que esperemos que lo quite No, es que veo acá Hasta se siente como No sé ¿Y ahora qué pasó ahí mi Julián? Siempre lo han rayado de esta parte ¿Y ahora qué fue? Pues me lo volvió a rayar un perro ¿Que no alcanzaste? No, y también me lo rayé atrás Primero se subía allá Y luego se subía acá ¿Y si lo alcanzabas? ¿Qué le decías? Págame o qué onda El día de hoy llegué tempranito De hecho llegué puntual Pero pues se me acabaron los datos Como ya casi no salgo No sabía cuándo vencía mis datos Y le estuve toque y toque Toque al Julián como 20 minutos Y no salió Después de mucho tiempo De casi un año ¿No? Que vengo Un año que vengo viniendo a la casa de Julián Me di cuenta que tiene timbre Pero pues es que La verdad es que encontrarlo Está medio complicado Entonces nunca le toqué Y después de 20 minutos salió Todavía sale bien digno ¿Quién? Y ya le digo Oye pues abre mi amigo Y me dice Ah espérame voy por mis chanclas Y uy Me dejó otra vez afuera Voy por mis tenis Y me dejó de nuevo afuera Esperando a mí solito Oye préstame datos Para que pague Porque si no Está quedando muy padre Esperancito Te faltó aquí Maldito criado En lo que el Esperancito Termina de limpiar los vidrios Que pues el popo Es canijo Y por cierto Ya tenemos otro brother Que anda también En la detalla del carro Les voy a mostrar el producto Que es el de Pinauto Es para limpiar la lluvia ácida Dice que es para Limpiador de contaminantes Y esperemos que funcione Lo mejor posible Aquí en la imagen Sale que quedan Completamente nuevos Ya veremos ahorita Como quedan Pero pues Mientras se le quite Todo esto Porque la verdad es que Y en la cámara Ahí se ve O sea Se ve súper manchado Literal es como Pues sí Y se siente asperoso La verdad es que No entiendo Cómo le sale esto A Julián Si realmente vivimos Literal en la misma zona Bueno Unos cuantos kilómetros De distancia Pero vivimos en la misma zona Incluso mi carro Está mucho más A la Interperie Que el de Julián Y a él le pasa esto Entonces La verdad es que No sé por qué salga esto Si el agua Con la que lo lavas O le pones mucho jabón O no lo secas bien No sé Pero desde aquí me acuerdo Si tenía esto Y sí Acá se siente Pues asperito Y aquí está más suave Entonces veamos Si funciona bien el producto Ahí se alcanza a ver Estás puliendo Casi Lo voy a echar saliva A ver si con eso Se le quita Este Julián Ahora sí Entonces Lo pongo como en cuadro Y le empiezo a dar Pero le damos primero A una ventana Que es lo más fácil A la ventana Mejor dale una parte O dale mira A este pedacito Que se ve feo Mira vamos a darle O sea como Le doy un minuto así Mira dale en esto Que es lo que igual Se ve así como Una especie de plumita Que tienes aquí Y dice que le pongas El producto en la toalla Y lo frotes enérgicamente Durante un minuto Fueres ahorita Ya empiezo a darle Sí dale A ver Dale Primero despacio Ajá Suavecito Tú frótale Tú frótale suavecito A expiar un minuto Y después otra vez Darle pero enérgicamente A lo mejor Y tiene que hacer Alguna reacción Porque hasta el momento La verdad es que Está igual Y nada más Lo quitó Como Lo blanco ¿Cuál blanco? Lo quitando la marca O sea por ejemplo Esto que se ve Ajá Lo quita Pero la marca no O sea le quita Como lo blanquisco Como el zarro Bueno pues vamos a hacer La parte del minuto Después que sea suavecito La verdad es que No se ha quitado Se quita lo blanquisco Que tiene como de zarro Pero realmente No se quita Pues la marca Porque las marcas Que es lo que más se notan No se quita Queda lo más interesante ¿No? Pero pues vamos a ver Cómo funciona Quien quita en la segunda mano Si pasa Y así no pues ya les comentamos Que pues la verdad es que no lo quitó O necesitas una pulida ya Más fuerte Yo creo Ya con boya y toda la cosa Pero oh y cabe recargar Estamos en un día nublado No hay nada de sol El carro está frío No le pega el sol directo Así que no No está bien caliente Ah está caliente Ah bueno pues está caliente O sea caliente No porque tenga el sol arriba Porque el día está nublado Pero se siente calor Eso sí Por el cubrebocas Y más por el cubrebocas Estos cubrebocas Que apenas los trajeron Están no sé Lo siento medio asfixiados Me quiero comprar un cubrebocas ¿No los has visto? Los que salen en Instagram No hay unos cubrebocas Que están mencionando muchísimo Que la verdad es que estoy Siendo a punto de caer En las manos de la mercadotecnia Y comprarme uno de 300 pesos Pero se ve bonito Este es cubrebocas Son de los que se lavan Son de los que se lavan Y es meramente el look Para que te veas aquí Más cool Y sobre todo Más mejor Más mejor Y yo que los uso Cuando salgo en cámara Pues más cool Con ese tipo de cubrebocas No sé La verdad es que Estoy siendo tentado Muy fuerte Pero bueno dale Julián Que venimos a ver Lo del cristal Duro 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 Tienen que ser Tienen que ser 10 minutos seguidos Que no le puedes parar 10 10 eso Dale Yo creo que muere Ya me canse Faltan 8 minutos No mentira Es nada más No me dice que un ratito Ya ya espérale No Está igual Este Nos han mentido No sirve No sirve Ya lo intentamos Dos veces Y ahorita lo vamos a probar A ver si le baja tantito ¿No? ¿A dónde? Al medallón de atrás A ver si le bajo un poco Que no se ve tan feo Bueno pues sí La verdad es que En la parte de adelante No lo quitó Y bueno igual ustedes Pueden comentarnos Que a lo mejor No es lluvia ácida Y es que se ve súper manchado Y ya lo apunté Lo mejor posible en la cámara O sea se ven las manchas Es que aquí se ve Mira Lo que sí que llega a quitar Es esto medio blancuzco Que se nota Y que también se siente áspero Se ve mucho Pero no quita la marca Aquí sí resbala mi dedo Y aquí Como que se traba O sea Está bien asqueroso O sea Las marcas Estas marcas Que es que La verdad es que no sé No sé si se lleguen A notar en la cámara Pero todas estas marcas Que se ven Eso no lo quita Y ya lo hicimos Varias veces Y esta parte Donde le metió Julián Así enérgicamente Como decía Mira ahí se ve Todo esto no se quita Y se siente Pero muy ligero Muy ligero Lo que sí quita Es lo blancuzco Así que vamos a probarlo En el medallón Bueno va a probarlo él ¿No? Porque él está haciendo Un pedacito Y a ver cómo quedan Ya les mencionaremos Qué tal Si sí fue O si no fue Pero por ejemplo Ahí se ve un poco menos Pero no lo quita ¿Pero mejora? Un poco Eso ahí no es lo mismo Pero bueno Eche Julián Bueno Pues ya lo oyeron No lo quitó Un poquito nada más O sea Es ligero O sea Lo blanco lo quita Pero realmente Las marcas Súper poquito O sea Súper poquito De un 100% Le quita Que un 10% A lo mejor O un 5% Sí la verdad es que No quita lo blanco La verdad es que no quitó Quita lo blanco Pero ahí en fuera No quita La marca que tiene De lluvia Pues de lluvia ¿No? Sí las marcas No las quita Quita lo blanco Le quita un 10% Un 5% O sea se nota como Como que estuviera limpio ¿No? Pero que tiene la marca La marca sigue ahí Así que pues no En este caso No jaló A lo mejor es porque Ni siquiera es A lo mejor lluvia Si la verdad es que No lo sabemos Pero pues sí está muy feo Están feos Los cristales La mera verdad Pero bueno Donde sí se ha quitado Un poco más Es con pulimento Pero es darle Duro y duro Y hasta eso Tampoco se quita por completo Como un 40% Como un 40% Así lo quita Pero no lo quita por completo A lo mejor ya con máquina Sí ya es otra cosa Y con varios pasos Y varios pasos Pero la verdad es que ahorita Pues no No lo quitó Pues ya ni modo Estabas emocionado Algo Pero mira Quita más yo Y bueno amigos Pues hasta aquí se queda el video La verdad es que no No hizo el trabajo Como debería Estábamos platicando con Julián Que a lo mejor son para casos específicos Pero bueno Al menos en el caso de Julián No sirvió Es muy poco 5% 10% La verdad es que ni se nota Sigue viendo manchado ¿Sí ves no? Para manejar Ah sí Ya me acostumbré Ya se acostumbré a ver ahí Como si estuviera empañado Pero por ejemplo Cuando hace mucho sol Ahí se da una cuenta Cómo se ve de asqueroso Y ve Por ejemplo Ve la diferencia Luego luego se ve Se ve manchado Como opaco Pero pues ya ni modo Es que te juro Que no sé por qué te sale eso O sea Vivimos como a qué Como a 3 kilómetros ¿No? De diferencia Las lavabas yo creo Pues es que sí Mi carro está más en la intemperie Está ni igual No el mío está más Ah sí es cierto No tiene este hecho No Pues estamos casi iguales Incluso el mío tiene más tiempo Pero por qué salió Quién sabe Pero bueno Dejamos en la descripción Enlaces para que ustedes puedan ver Los demás productos Que ya probamos anteriormente Y pues aquí nos quedamos amigos Si este video te gustó Por favor regálame un like Sabes que apoyas demasiado Hacemos videos Con ese bonito like Deja un comentario De cómo podría Julián Quitar ese producto De una forma No tan cara Porque pues sí Luego vemos que hay cosas Pues que las han de quitar Pero pues sí También te quitan Medio riñón Y ahorita pues no estamos Como para gastar demasiado Pero Ni se puede vender el riñón Ese es el problema Ah tampoco se puede vender ahorita Entonces déjenme en los comentarios Cómo podríamos quitar Está todo el carro así O sea lo que les mostramos Un pedacito Y es que no alcanza A verse bien en la cámara Así que Dejen en los comentarios Cómo podríamos quitarlo Y bueno amigos Pues hasta aquí nos dejamos Vayan a seguirme A mi Instagram LibandreBW Porque ahí subo muchísimas cosas Todos los días Y bueno Pues les dejo también El Instagram del buen Julián En la descripción Ahora sí amigo Despídete Porque la vez pasada Te quedas así como que medio Adiós Adiós Hasta luego amigos Nos vemos en el siguiente video O sea la siguiente semana Chau Chau